Viene con mi mamá, con mi hermana, con mis dos sobrinos y mi hijo. Nos hemos beneficiado de medicina general, de guardería, de manualidades, de spa, peluquería y de mascota. Mi vecinita no la pude llevar, pero le estoy cumpliendo que los doctores vinieron acá. Gracias a Dios y Dios los bendiga a todos. Es muy gratuito, vengan, me hagas atender. Ahorita el cursito de aquí de manualidades con mi nena, que la saqué de la escuela para venir un ratito acá. Señora prefecta, Marcelita, lo que usted está haciendo por su pueblo, Dios se lo va a recompensar. Continúe así. Guayas, se mueve el cambio.